Amigos de Santo Tomás Jalisco, pues aquí estamos nuevamente y le vamos a presentar al perchero que trae pura monta, que es candela esta tarde. Amigos, ¿su nombre? Yo soy Santos Jacobo, de la cantera Nayarit. Vámonos, ¿su ganadería? Rancho La Loma. Vámonos, ahí está. ¿Qué trae para esta tarde aquí para Santo Tomás Jalisco? Pues, tratamos de traer lo mejorcito, ¿eh? Lo mejorcito. Lo mejorcito que tenemos por ahí. Pues buenísimo, vamos a conocerlo. ¿Y este, amigo? Este toro es el hechicero. Tiene más o menos como unos 7, 8 años. Ya es toro macizón. Pero, ¿cómo le gusta jugar? Este toro le gusta jugar a grapa, al pecho. Y este toro, le podemos echar al guinete que caiga. Este toro es el chacal. Es un toro, este, que es muy bueno. ¿Cuánto 6 tiene? Este toro tiene por ahí como unos 7 años también. 7 años. ¿Cómo le gusta jugar a este? Este toro juega a lazo y juega al pecho también. De las dos formas juega muy bien. Bueno, ¿seguimos? Este es el mentado chacal. Hay amigos de Santo Tomás para que vayan conociendo lo que es lumbre al 100%. Adelante. Tiene unos 3, 4 añitos. ¿Qué se llama? El arete se llama este. Y este torito anda empezando, pero parece que anda empezando bien. Está muy bueno el torito. Este juega a lazo. Y como le digo, tiene unos 4 añitos. Buenísimo. ¿Y luego? Este es el mezcal. Vámonos. Este toro negro. Juega muy bien a lazo también. Y es muy corajudo el cabrón también. Para que la gente de aquí del rancho, del pueblo este, disfrute una buena monta con este toro. ¿Cuánto años tiene este? Este toro anda por los 5 años. 5 años. Aquí tenemos al búfalo, este toro vermelho. Que andará por unos 5 o 6 añitos también. Este, lo jugamos a rapa. Y creo que a la gente le va a gustar. Porque donde quiera que lo hemos llevado, le ha gustado muy bien el desempeño que hace el animal. Ah, chulada. No, pues pura lumbre para esta tarde. Bueno, pues bien, amigado. Pues muchas gracias. Y claro, esperamos ahí en la pantalla, amigos de ustedes de Santo Tomás. Pues van a ver el número telefónico para que ustedes contraten la percha esta de rancho. Rancho La Loma de la cantera, Nayarit. Ahí está, puro Nayarit, México. Tenemos el teléfono 219-932-49. Ahí, este, si te guste hablarnos, Santo Jacobo de la cantera. 219-3249, área 311. Ahí está, amigos, sale. Pues muchas gracias.